Esas pendientes que tienes yo te los quito Porque soy hombre del mundo y no puedo ser Esas pendientes que tienes yo te los quito Porque por eso soy hombre y no puedo ser Esas pendientes que tienes yo te los quito Porque soy hombre del mundo y no puedo ser Esas pendientes que tienes yo te los quito Porque por eso soy hombre y no puedo ser Música Esas pendientes que tienes yo te los quito Porque soy hombre del mundo y no puedo ser Esas pendientes que tienes yo te los quito Porque por eso soy hombre y no puedo ser Música 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 Música